cómo están people este próximo 17 de noviembre haremos la extracción de la mente reptiliana usted que sufre de bloqueos energéticos familiares y económicos esta es su oportunidad de acabar todas esas malas rachas y el mismo 17 de noviembre vamos a activar el adn cósmico vamos a limpiar la sangre que usted tiene contaminada porque porque usted en su momento sintió odio envidia resentimiento cosas que quiere cambiar en el pasado porque le duele pues su corazón ha estado bombeando mucho odio resentimiento frustración envidias traumas por ende su sangre se ha contaminado y eso impide activar el adn cósmico que le va a permitir encontrar la misión de vida y el propósito de vida luego el 15 de diciembre voy a otorgarles el nivel 1 de la iniciación para consultor cósmico con ese nivel usted va a empezar ya a realizar sus primeras consultorías cósmicas y si usted quiere incluso vivir de ello sin ningún problema así que para más información puede encontrarlo en el número de teléfono que usted está viendo en pantalla dicho eso familia welcome to the jungle bien familia ya sabe usted todas las sorpresas que se vienen el otro mes y también el 15 de diciembre el triángulo de las bermudas de hecho de por sí los triángulos son un gran misterio sólo imagínese usted todos los triángulos que se pueden formar dentro de nuestro cuerpo los ojos la nariz los ojos la boca incluso nuestros pezones formarían un triángulo perfecto con nuestro ombligo y le diría otro pero no sé si usted está preparado para esta conversación es curioso como alrededor del mundo existen diferentes triángulos existe uno en china existe uno en muchos océanos y uno de esto es el que ha sido más popularizado y es el que se encuentra entre florida bermudas y puerto rico donde se narra que han aparecido y desaparecido barcos donde desde tiempos ancestrales van los barcos navegando desaparece y aparecen a veces 20 años después y a veces no desaparecen otra de las cosas muy raras que suceden es por ejemplo en estas situaciones donde pilotos van volando y de repente se introducen en el triángulo de las bermudas y empiezan a describir que el cielo cambia que el cielo es color verde que el agua ni siquiera ya es azul es como transparente y en ocasiones es hasta negra o incluso es verde en donde no se distingue si el cielo o el mar cuál es o es el cielo verde o el mar verde no se distingue se ve todo como si fuese verde hay diferentes historias que nos han venido contando sobre esto pero tanto a nivel macro como lo es este triángulo también se encuentran diferentes puntos de poder misteriosos como lo es el caso de alaska y en esta ocasión vamos a irnos a alaska fíjese que en alaska hay un famoso triángulo muy parecido al de las bermudas desde 1988 sólo en ese triángulo han desaparecido alrededor de 16 mil personas esto es lo que ha desaparecido cosas muy misteriosas como que de repente hay una persona voltea a un lugar y cuando voltea al otro esta persona ya ha desaparecido personas que ven caminando en los bosques y de repente se desvanece cosas muy inexplicables pero quién es que se los está llevando qué cosa es lo que se está llevando se abre un portal se abre una puerta dimensional que es diferente hay ser dimensionales que están ahí secuestrando a las personas que es lo que se encuentra en este triángulo de alaska que puede llegar a ser hay un famoso lago que se encuentra en alaska y es el lago eliamna así es como se llama y muchas personas han visto a este ser que ya es muy conocido por cada uno de ustedes estoy seguro de esto y es el famoso bigfoot bigfoot es grabado por primera vez allá por los años 70 pero después de esto se han empezado a avistar en diferentes partes del mundo en diferentes partes del mundo se le llama de una manera por ejemplo en esta área de china y estas montañas se le llama sasquatch en otros el hombre de la nieve pero también en españa hay un curioso ser que se parece mucho a este antes de ir a la información del bigfoot fíjese usted que en los pirineos aquí casi por el lado de españa hay historias del bigfoot yo recientemente estuve ahí y me asombró todo lo que vi estuve la oportunidad lastimosamente el teléfono ya lo andaba descargado y una persona estamos en un café estamos en la montaña montserrat y llega y me dice y tú que que andas haciendo porque él alcanzó a escuchar un poco de lo que hablaba yo le dije pues investigó lugares del misterio etcétera etcétera me dice y como el bigfoot tú lo investigas y le dije sí también pero me dijo yo me encargo de talar árboles trabajo en una empresa que tala árboles y un día estaba aquí en los pirineos y estando ahí en los pirineos estábamos talando pero de repente atrás de nosotros escuchamos un estruendo muy raro como si hubiesen botado muchos árboles y yo le pregunté a mi compañero hay otro grupo allá y dijo no y es malo si vos escuchaste cae el ruido de los árboles pero no se escuchó maquinaria bueno pensaron el viento pero igual no había viento ellos siguieron cortando baja se sientan y mientras están sentados ellos empiezan a ver una cosa peluda que iba caminando a más o menos unos 40 metros y el amigo le habla y dice mira y eso que es y lo ve y le dice eso no es alguien disfrazado porque mira el movimiento y este animal este ser lo voltea a ver y con una mano empujó por completo el árbol y un árbol cae cuenta que en cuestión de segundos este será agarra su mano y como si fuese un machete agarra el tronco del árbol y le hace así y le corta todas las ramas prácticamente en cuestión de segundos hizo una lanza la agarró y se la tiró y eso era como me dice es que era ver como una persona de los juegos olímpicos entonces el bigfoot la tira y si no nos agachamos esa cosa nos traspasa a todos entonces el de eso fue lanzado con una intensidad con una fuerza increíble me dice es que un árbol como eso entre cinco o seis personas lo podemos levantar no entendí cómo ese ser lo agarró y lo lanzó nosotros sentimos como que estábamos invadiendo su territorio y él nos decía quítense o no van a salir de aquí salimos huyendo esa historia me la contaron aquí en los pirineos en españa que estuve recientemente pero este mismo ser el bigfoot el hombre de las nieves el sasquad como muchos le conocen ha sido avistado precisamente en estos mismos lugares en otra ocasión siempre en este famoso triángulo se encontraban unas personas y estaban en el lago estaban pescando unos asando salchichas y de repente escuchan unas grandes pisadas pero grandes y boom 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 y claro voltean a ver y sólo ven algo peludo que va corriendo y eran cuatro personas salen corriendo a las cuatro personas y cuando van a ver se encuentran esta huella que usted está viendo en pantalla sólo quiero que usted mire el ancho el ancho es de 9 prácticamente 9 centímetros y como era de larga esta huella esta huella de larga era como del número 70 de pies imagínate 70 no me recuerdo en américa pero en europa calzamos entre 41 42 43 puede andar el rango normal pero este este imagínate de la talla 60 esto era algo increíble algo insólito que se veía ante estas historias que comenzaron a salir una y otra y otra y otra vez aparecía aparecía un investigador este investigador se llama robert gelé que es el que usted está viendo y es un profesor de anatomía y fisiología él según todos los relatos piensa que el bigfoot es como una especie de híbrido entre dos genes homínidos es decir entre dos seres diferentes 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 especies que fusionaron o les fusionaron o los crearon así y de esa manera sale el bigfoot claro empezaron a salir nuevas teorías que pudo ser este bigfoot que realmente es lo que pudo haber sido bueno empezaron a tomar medidas según muchos relatos de muchas personas en alacas que lo han visto dicen que solo sus hombros llegan a medir un metro veinte hoy bien solo sus hombros y que al parecer los adolescentes llegan a medir dos metros los adultos llegarían a medir hasta tres metros tiene cara de simio tiene pelo muy cerca de las mejillas pero hay una característica aquí que la he encontrado en diferentes relatos, hay personas que incluso han convivido con los Bigfoot, los han llevado a su lugar, ellos recuerdan cuando han estado en el lugar, lo que no recuerdan es cómo salieron de ahí, es como que los Bigfoot pudiesen hacerle un borrado de memoria a las personas muy parecido al que hacen diferentes especies extraterrestres, pero hay otra cosa que me parece también muy increíble, hay muchos relatos dicen de que cuando han tocado el pelo del Bigfoot, ¿saben cómo se siente? Se siente como si fuese el pelo de un bebé, así se siente, como si fuese el pelo, no sé si usted ha tocado el cabello de un bebé que tenga menos de dos años, tres años o cuatro años, la ha sido sin echar shampoo ni nada, entonces muchos narran que así es como se siente el pelo, el cabello de un Bigfoot, claro, empezaron otras personas, otros científicos a decir, miren, espérense, no creo, yo no creo de que esto sea algo híbrido, sea un cruce de razas alienígenas, no lo creo, pero si es posible, dice, de que pueda haber sobrevivido algún tipo de gorila, de un gorila normal, eso piensan ellos que es lo más probable, el detalle está que cuando ellos empiezan a ver y a escuchar las descripciones, no son las descripciones de un gorila, aunque ellos piensen que sí, otros creen que esto es otra especie de humanos mucho más antiguos a la actual, mucho más antiguos, unos mil o unos doscientos mil años, muchos más antiguos, que no evolucionó, pero sobrevivió y se esconde ahí entre los bosques o en los altos de las nieves, eso es lo que muchos opinan, pero aquí viene aumentando el misterio, sobre estas grandes ciudades del triángulo que te he mostrado, aparecen unos objetos voladores no identificados, aparecen los famosos UAPs ahora, OVNIs en el pasado, pero ellos son los que aparecen, ¿Qué nos dicen? Primero, el último incidente pasó en el 2016, cuando había una extraña flotilla de OVNIs pasando, una extraña flotilla, iba pasando, navegando por los cielos, pero también aquellas personas que han logrado avistar OVNIs, así como también al Bigfoot, ¿saben qué otra cosa dicen? Otra cosa muy sorprendente, porque ellos dicen que los Bigfoot bajan de los OVNIs, incluso hay otros que se han atrevido a decir que los Bigfoot manejan naves, que los han visto cómo se suben, los han visto cómo se bajan y han visto cómo las conducen. ¿Será realmente que por este lado los Bigfoot sí sean una especie alienígena inteligente y no el hombre de las nieves, sino pintarlo como una especie de cavernícola? ¿Por qué es muy raro? ¿Cómo este ser? Todos lo ven y en cuestión de segundos, un ser tan grande puede ocultarse en el bosque, desaparecer, como si anduviese una especie de pulsera que le da clic y desaparece, se desvanece de todo el panorama. ¿Estamos realmente ante una raza alienígena, foránea, que viene a experimentar, viene quizás, incluso puede tener sus colonias adentro de los bosques, en montañas o en cuevas? Porque todo esto es muy extraño, esa relación de objetos voladores no identificados con el Bigfoot. Y si hacemos un poco más de historia en criptozoología, veamos el chupacabras. El chupacabras nunca se ha visto bajando de una nave. Al chupacabras nunca se le ha relacionado con una nave alienígena, que se han visto aliens, que lo han visto que lo tengan o que lo suelten. Nunca. Sin embargo, al Bigfoot sí lo han visto haciendo esto. Entonces, tal vez este Bigfoot no es como muchos creen. No lo es. Y es ahí en donde empiezan todavía a surgir otras teorías. En estos famosos triángulos terrestres, ¿verdad? Porque está el de los mar, como ya lo vimos. Curiosamente, cuando son estos triángulos, aparecen y desaparecen los Bigfoot. También aparecen y desaparecen personas. Se ven extrañas flotillas de nave. Y en esos famosos triángulos, ¿sabe qué sucede? También desaparecen aviones. Que un avión despegue, eso no es raro. Eso lo hacen los aviones. Que un avión aterrice, no es raro. Eso lo hacen los aviones. Pero que un avión desaparezca, eso no lo hace nadie. Y justamente se han visto sobre el triángulo este, donde aparecen los Bigfoot, donde aparecen ovnis, y desaparecen aviones. En 1950, un avión con 44 personas desapareció en el cielo de Alaska. Hasta hoy, muchos siguen pensando que fueron los ovnis que se lo llevaron. Porque vieron cómo iban detrás de ellos una flotilla de naves, y luego el avión desapareció. Muy parecido al de Malasia. Muy parecido. Y bien, familia, ¿qué le pareció a usted este programa? Espero que le haya gustado. Referente al triángulo de las Bermudas, en donde hemos dejado planteado que quizá el Bigfoot no es un cavernícola, no es un hombre que no evolucionó. Al contrario, es posible que sea una especie alienígena. Y lo digo, ¿por qué? Porque si usted se fija, en el planeta Marte, hay una imagen idéntica a un Bigfoot, que es esta que usted está viendo. ¿Realidad o no? Es usted el que tiene que decidirlo. Y bueno, nos vemos en el próximo curso que voy a dar este noviembre. Y luego, el 15 de diciembre, un curso que voy a dar solo para aquellos que quieran dar el paso para ser consultores cósmicos y empezar a ayudar a sanar a las personas. Los números de teléfono lo encontrarán enseguida. ¡Dicho eso! Welcome to the Jungle. Oigan, lo dije al revés, pero cuídense mucho. ¡Hasta pronto! ¿Cómo están, people? Este próximo 17 de noviembre, haremos la extracción de la mente reptiliana. Usted que sufre de bloqueos energéticos, familiares y económicos. Esta es su oportunidad de acabar todas esas malas rachas. Y el mismo 17 de noviembre, vamos a activar el ADN cósmico. Vamos a limpiar la sangre que usted tiene contaminada. ¿Por qué? Porque usted en su momento sintió odio, envidia, resentimiento. Cosas que quiere cambiar en el pasado porque le duele. Pues su corazón ha estado bombeando mucho odio, resentimiento, frustración, envidias, traumas. Por ende, su sangre se ha contaminado y eso impide activar el ADN cósmico que le va a permitir encontrar la misión de vida y el propósito de vida. Luego, el 15 de diciembre, voy a otorgarles el nivel 1 de la iniciación para consultor cósmico. Con ese nivel, usted va a empezar ya a realizar sus primeras consultorías cósmicas. Y si usted quiere, incluso vivir de ello, sin ningún problema. Así que, para más información, puede encontrarlo en el número de teléfono que usted está viendo en pantalla. Dicho eso, familia, welcome to the jungle.